¿Cómo están mi gente? Bienvenidos al palco deportivo canal de YouTube. Sí, rapidito. Yo sé que causa mucha risa que Roberto Sarmiento tenga su... ...pa... canal de... 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 de YouTube. Pero no me importa, voy a seguir y seguir. Señores, bienvenidos al palco deportivo canal de YouTube. Bueno, rapidito. El mensaje que manda Televisa y Emilio, el dueño de Televisa. A la Federación Mexicana. Diciendo, yo soy el que manda. ¿Quién manda en el fútbol mexicano? ¿Cuál es el interés del fútbol mexicano? Ya lo sabemos, lo conocemos a la perfección. Hay un solo dueño que se llama Televisa y el señor... Televisa y el señor Emilio. ¿Por qué? Primero ponen a un... ...trabajador de Televisa... ...para dirigir... ...los hábitos. Pris. ¿Por qué llegó? Se sabe. ¿Quién lo puso? También se sabe. Ahora, John de Luisa. ¿Quién es John de Luisa? El cargamaletas. El jefe. El mandadero. El que va y viene. El que... ...al que le dicen que tiene que poner y tiene que gritar. Sí, el cargamaletas de Televisa. John de Luisa. ¿Qué sabe de fútbol John de Luisa? No. ¿Es un ejecutivo? Sí. ¿Que tiene mucho estudio? Seguramente. ¿Que es inteligente? Sí. ¿Qué sabe de fútbol? Y sale a decir, cuando lo presentan, dice que lo primordial es el fútbol. El fútbol es lo primordial. Es ser lo Televisa y al señor Emilio le interesa tanto la Federación Mexicana. Ya no somos unos ignorantes, señores. Ya el fútbol en México, el fútbol mexicano ya sabe exactamente quién lo maneja, quién hace, quién deshace. Por eso estamos como estamos. ¿Por qué no ponen a una persona de fútbol, alguien que sepa de fútbol? Señores, cada vez es más descarado. Cada vez es más corrupto nuestro fútbol y nuestra Federación Mexicana. ¿Cuál va a ser lo siguiente? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Cuando el grupo Pachuca desafió Televisa, ¿qué fue lo que pasó? Le descubrieron los terrenos al grupo Pachuca y mira, ahora el grupo Pachuca Martín está calladito y le besa la mano literalmente a Televisa. Vergara, en su momento, desafió a Televisa. Lo desafió, le quitó el contrato de las chivas y ¿qué pasó? Pero, Televisa tiene documentos muy importantes, información muy importante de su matrimonio. Ahora Vergara está calladito. Nadie se puede meter con Televisa, nadie se puede meter con el señor Emilio. Ellos son los que hacen y los que deshacen. Entonces, todos los federativos son cargamaletas de Televisa. Todos. La federación permite la multipropiedad, pacto de caballero, que la política se mete con el fútbol, pregunten a Curi de Veracruz, a Puebla. Esta es una verdadera porquería la federación de fútbol. Encabezada por Emilio y ahora por el mandadero número uno, John De Luz. Ahora hay que esperar al técnico. ¿Quién es el nuevo técnico? Ahora se hablan de españoles. Por supuesto que no van a buscar gente de casa. ¿Por qué? Porque no se van a mandatear. No se van a dejar mandatear. Bueno, es la opinión de Roberto Emilio. Viva nuestro fútbol. Viva nuestra corrupción. Y viva los agachones. Los limpiabotas de los federativos de fútbol. Todos. Desde Santos, Monterrey. Todos. Le besan la mano a Televisa. Y a Emilio. Por supuesto. Saludos mi gente. Les mando un fuerte abrazo. Y a Charlo. La ciudad reina. Sigan el canal de YouTube. El palco deportivo con Roberto Sarmiento. Estamos empezando. Y no me importa si le riendo. Yo lo hago porque me encanta. Saludos mi gente. Bendiciones.